Hacernos, afavorecernos la Guadalupana De hecho de ayer, de hecho de una ideana Quedó retratada, quedó retratada la Guadalupana Del cielo bajo, del cielo bajo, triunfante y lupana Afavorecernos, afavorecernos la Guadalupana Quedó retratada, quedó retratada la Guadalupana Del cielo bajo, del cielo bajo, triunfante y lupana Afavorecernos, afavorecernos la Guadalupana México dichoso, México dichoso, República Indiana Donde se quedó, donde se quedó la Guadalupana Del cielo bajo, del cielo bajo, triunfante y lupana Afavorecernos, afavorecernos la Guadalupana Donde se quedó la Guadalupana